Saludos y bienvenidos a Descubra MCPS. Hoy estamos en Ken Mill Elementary School, donde vamos a entrevistar al señor Amaya para conocer un poco más sobre los nuevos boletines de calificaciones. ¡Acompáñame! ¡Saludos! ¿Qué tal, señor Amaya? Buenas, ¿cómo le va? Muy bien. Aquí estamos en la clase del quinto grado de Ken Mill Elementary School, donde vamos a hablar un poco sobre los nuevos boletines de calificaciones. Cuénteme, ¿qué cambia este año en los boletines de calificaciones para escuela elemental? Va a ser exactamente lo mismo con la diferencia que ahora las notas no van a ser la P, la ES, que quiere decir excepcional, la I y la N. Vamos a usar un nuevo método de tomar notas, que es la A, B, C y D. ¿Por qué es importante hacer este cambio? Es importante hacer estos cambios porque los padres tenían mucha confusión cuando los niños recibían sus notas y no estaban exactamente seguros de lo que querían decir. Entonces, ahora va a ser más claro para los padres con esta nueva calificación. ¿Qué se mantendrá igual en este nuevo informe de calificaciones? Va a ser completamente igual con la excepción de la A, B, C y la D. Las medidas van a ser exactamente igual. Va a decir el dominio del idioma, las notas de lectura y las otras materias. Lo único que es A, B, C y D. Para todos esos estudiantes de ESOL, ¿qué cambia en este informe de calificaciones? Todo va a ser igual. Los estudiantes van a recibir su nota, al igual van a recibir su calificación para su dominio del idioma, al igual con su nivel de lectura. Otro cambio importante es algo para los estudiantes de kindergarten. Cuénteme, ¿qué cambia para los estudiantes de kindergarten? En el pasado eran dos notas por el ciclo escolar. A este año vamos a hacer algo nuevo que va a ser cuatro veces por el ciclo escolar. Muy bien. ¿Y los padres que tengan alguna duda, qué pueden hacer y dónde pueden encontrar ayuda? Si un padre tiene cualquier pregunta, puede visitar la página web MCPS en Español, donde hay mucho recurso y respuesta a sus preguntas, y al igual preguntarle a los maestros. Muy bien. Bueno, muchas gracias, señor Amaya. Muchas gracias por visitar. Eso es todo lo que tenemos en esta edición de Descubra MCPS. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.